¿Qué hace este? ¿Qué carta te gustaría que te saliera hoy? Eh... Messi... Messi firmado Retos de fútbol Te pongo un globo en la escuadra Si lo revientas te doy un sobre Es imposible tocar Si lo tocas Ese sobre puedes escoger solo un jugador Lo enseñas a cámara y dices Eh... hostia pues... ¿Cuál me escojo? ¿Este, este o este? Vale Si me toca Haaland, Cristiano, Messi Sí Puedes coger Sí, pero este... vamos a ver ¿Lo escuchas? Dice que te gastes tu puto Twitch Prime Por cada sobre de... Por cada globo de abajo Que toque en el penalti Y tres Por cada sobre de arriba O sea, por cada globo de arriba Pregunta, profe Si tocas de arriba y te dan tres sobres Te puedes quedar un jugador de cada sobre De cada sobre Qué bien Tres cosas, ¿sabes lo que podrías hacer? No tapar toda la portería Ya ves que me gusta que la gente Le entre en el cerebro a mi voz ¡Uuuuh! Tercer y último tiro de Alfonsito En todo el año ¡Ay, qué! ¡Démele, damele, damele, damele ¡Qué rata! Lo abres ahora, abre ahora, abre ahora, abre ahora ¡Oh! ¿Qué? Taylor, nada Vale, portero es importante, eh Fuera, pero años, ¿eh? ¡Hostia! ¡Va, hombre, tío! ¡No, no, no! Vale, este es bueno Dios No, no, no es muy bueno No, no, no No, la verdad es que el tema es que se tiene que escoger uno A uno, a uno O sea, te puedes quedar Solo te puedes quedar O a Rashford ¡Hombre, carísimo! Decide en el chat Yo me quedaría de Bruyne Yo de Bruyne No, no, no Vale, ok, lo ganabas Porque el portero es chungo Que al final No, a ver ¿Sabes qué es lo que pasa? No digáis nada No le digáis De Bruyne Me parece mejor Pero es que esta carta del rector Y aparte es 100 clap Dios, mira cómo brilla la cámara Uy Uy Yo el último iría a asegurarme Asegúrala, asegúrala Para que tengas un sobrecito ¿Cómo será que yo a la primera lea a la escuadra? Me voy a hacer cosas Yo voy a dar al top Izquierda Vale Uy Voy a hacer como Pogba en el Trifal Queda mucho asco ¡Ah! ¡No! No vale ¡Eh, eh, eh! ¡Laro, Laro! Bravo, bravo con Tresco y Kiwi, eh ¡Olé! ¡Ah, qué ridículo! ¡Qué ridículo! Buena, 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 bueno ¡Bueno! No, no has tenido que volar ¡Ja, ja, ja! No, ahora voy a chutar a la escuadra, que es lo peor Escucha, queréis ser el de Brody, no lo que oye Reto Flash, va, por buena idea te doy el Reto Flash ¿Cuál es tu Reto Flash? El Reto Flash de Top by KiwiCity es que haremos una rápida, rápida a una vida, pam, 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 pam Por tres sobres No, y abriremos el mega sobre, la mega lata y abriremos solo una carta el ganador Abrimos antes de jugar, ya sabemos la carta que nos jugamos ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Bravo, entre tuyo! ¡Dáela, dáela! ¡Una cada una, una cada una! ¡Esta! ¡Venga! ¡Tuyo! ¿Qué es? ¡Oh! Brozovic, no está nada mal, eh Mira cómo ha brillado Mira cómo ha brillado Mira cómo ha brillado Alfonso, coge uno Segunda ¡Uh, Rodrigo firmado! ¡Dios! ¡Rodrigo Coes! Esta no es... No, 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 es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Retska, muy bien! ¡Retska, masterclass! Ahora coge yo ¡Kurtoaa! Esta es buenísima Super Saver, eh Es la mejor El Insigne este es... ¡Qué guapa la carta! ¡Qué guapa la carta! A ver... ¡Qué guapa la carta! Vale, de estos cinco, tres O sea, tres... Pero no le giran... Ah, el que gane Vale, vale, vale Ah, pero detrás de esta línea ¿Línea esta? Esta con la mala ¿No? Esta con la mala al primer toque, no se puede controlar Una vida, eh Sin controlar Eh... Más tú primero Gorgos, no se puede controlar, eh ¡Qué bueno! Vale 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 ¡Leto flash! ¡Leto flash! ¡Qué listo tú, eh! ¡Muy bien! ¡A la mala! ¡Joder! ¡Oh! ¡Super safe! ¡Oh! ¡No! ¡Qué era esa bolea, tío! ¡Qué era esa bolea! ¡Qué era esa bolea! ¡Estaba yendo bien, Alcocho! ¡Hola! ¡Nada, que gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Si me te gana! ¡Qué bien! ¡Yuuuh! ¡Qué bien! ¡Está bien, chaval! Creo que me voy a quedar Hay un signe, obviamente 92 de ataque 92 de ataque ¡Ah! Courtois, porque es muy buen portero Y este lo he visto pocas veces Y algo lecho Reto de penaltis en este caso Yo me voy a meter cuando no chute Cuando chute, que se meta otro Si me meten gol, es un sobre para ellos Si dan en alguno de los globos Son tres Otra vez Si tocas aunque sea el globo de abajo A uno de los lados También son tres No tienes por qué ir a escuadra De hecho, escuadra podrían ser cinco Para añadir algo Vale Escuadra cinco, globos tres Gol uno Tres tiros cada uno Si ya estás tú, ¿no? Dale Derecha ¡Bueno! ¡Claro, eh! Quería diar a la escuadra, tío ¡Gordo, eh! Otra ¿Sabes que si metes gol es un sobre, eh? Sí ¿Ahora? No, pero yo quiero tres Vale, pues dale gol y escuadra No, escuadra son cinco ¿Cómo para? ¿Cómo para el gato? El gato El gatito Miau, miau Es que te ha comido ¿Eh? Mira que te como el mano Mira que te como Mira que te como ¡Uy! No ha tocado No, no, no No ha tocado Abro uno, ¿no? Sí Dios, Dios Primera carta, en gol o cante? No No lo cante Carta normal Pero es normal Pero, ostia Pero bueno, es cante No, el englet Qué suerte ¡Oh! 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 La pareja ¿Qué te das? Cante Cante Mira los tres Son tres ahí Son tres ahí Tres y cinco Ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso Y ahora haré dos Y ahora es siete ¡Uy! ¡Oh! Que son tres sobres ¡Oh! Tres, tres Tres, tres 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 Alexander Isaac Sí ¡Ojo! Luke Shaw Vale, esta carta me gusta mucho Tío ¡Oh! ¡0! Sí, dos Luke Shaw Pero... ¿Qué dices? Que tengo toda la defensa, este No toco Luke Shaw Luke Shaw Vale, yo, Félix Alante ¡Oh! ¡Estás buenísima, cabrón! Balan Ah, no, no te puede No te puede ¡Oh! ¡Vamos! ¡Andy! ¡Cien de ataque, bro! ¡Oh! ¡Dios! Mira, esto enséñala porque brilla Te la vendo tú Vale, te la cambio con la... ¡Fedri! ¡Qué guapo! De momento me gustaría quedármelo, pero no... Vale, cross Villarreal ¡Ay, ay, ay! ¡Noooo! ¡Lo he dicho! ¡He dicho! ¡Quiero a Haaland! ¡Quiero a Haaland! Sí, sí, sí Y reviro Rodri ¿Qué? ¡No! Dejadme a los dos No, los dos No, no, no Luke, yo no lo quiero, tío Vale, no, no, no Luke, yo no lo quiero Si le das, doble Y si no, nada Vale Te la compro para mí Te voy a Haaland, bro ¡Qué tirado! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado! ¡Un poco más santa! ¡Dale! Un sobre para Kiwi Un sobre para Kiwi Un sobre para Kiwi Dos sobres para Kiwi Se la va a jugar Sí Va a ir a meter el tercer gol Va a ir a asegurar Va a ir a asegurar A por el tercer sobre ¡Noooo! 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 Se pone Kiwi El sobre está muy bien ¿Quién se mete ahora? ¡A que huele! ¡A que huele Kiwi! ¡Buah, chaval! Esto huele a... Huele a camiseta, ¿eh? ¡Está bien! ¡Oh! Y Gol Machine Mitchell Antonio Vale, bien Y Yarra y... Sí, nos hemos salvado Nos hemos salvado bien Nos hemos salvado bien Nos hemos salvado bien De aquí... Me quedo... Alte, ¿no? Es que... Sí Sí, a perder Creo Otra vez, Courtois ¡Courtois! ¡Courtois! ¡Goooo! ¡Yes! ¡Qué suelo! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale Vale, vale No, me pillo un levantero Métete, Foxy ¡Qué cartita! ¡Qué cartita! Gol Machine Solo las delanteras tienen esto Es... ¿Fallado? Lo he dicho ya Ahora, una escuadra abajo ¿Tres sobres? ¡Guau! Como se está vendiendo Spurs Bro, necesito sobre, tío Es que... Mira la escuadrita Mira la escuadrita Mira la escuadrita como se está poniendo ¡Oh! ¡Bien! ¡Super Saver! ¡Qué portero, bro! ¡Qué portero, super saver, bro! Te acerques aquí Y te pones para... Para la carta ¡Vamos! ¡Joder, bro! Alfonso, ponte... ¡Ponte para la carta del Super Saver! ¡Nada! ¡Nada! Espera, Martín, deja que Alfonso te ponga para la carta del Super Saver ¿Cómo quieres salir? ¡Bien! ¡Qué piñal! ¡Bien! 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 ¡Muyаем! ¡Bien! Upamecano, bueno Upamecano, buen central, la verdad 82 de media Rakitic, bueno Chiluel Zapata, madre mía Fíjate al Jordi Alba Vamos a hacer esto Con la zurda Con un por tres Dos porteros con la zurda Y todo por tres Porteros, por favor Vamos 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 Yo En lugar de abrirse 12 Mira, te lo voy a canjear por otra cosa A ver que tenemos por aquí A ver que me das Tenemos estas colecciones Recordad que todo esto lo podéis encontrar ¿Dónde lo pueden encontrar? Kioscos Lo podéis encontrar en algo Supermercados Supermercados Si o bueno 5 player picks 5 sobres pero puedes pillar los jugadores que tú quieras Vale De cada sobre ¿Te parece bien o no? Si, si Buah, no tiene por tres Madre mía Vale, me voy a quedar con tres ¿Tres terren? Que no tengo por tres ¿Te puedo pillar más de uno? Ah, puedo pierder más Oye, Llorente Bueno, voy a dejar aquí el sobre No, no, no Pillar los que quieres pillar Voy a pillar a A más dos Llorente y a tres terren ¿Está? Sí No sé, no sé Casemiro Es bueno Es bueno Lute yo Lute yo Llemar No buena temporada Otra vez ¡Bruno, tío! ¡No! Joder, es que ya la tengo, tío Puedes cambiar esto Bueno, sí, está mejor Está de la ahí la puedes cambiar Y de este sobre es que es Casemiro Casemiro, sí Ojo, Pedri firmadita Es la gracia Y soy yo un puto ¿Quién te la quedará? Sí, Moa Dios No, no, no Esto al final Un reto que abre este sobre Un retocador excesor. ¡Ojo! Que tengo alguna de morderos, tío. Tío, la ha salido Rubén Díaz. Y no ha reaccionado, tío. ¡No me había dado cuenta! ¡Pero no la tires! Ah, ¿la quieres? Búscala. ¡Uy! Eh, pero dámela. ¡Uoh! 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 ¡Tres soles! ¿Te desenpoco? ¿Te desenpoco? Es igual que siempre. Oliver Torres. ¡Uh! Jordi Alba. Marquis Rashford. Filfo del firmado. Es Michael y... Vale. Creo que me quedo con... No, Jordi Alba no, porque tengo Algoncho Davies. Creo que me va mejor... Uh, joder, es bueno. Pero te vas a quedar uno de cada de estos, ¿no? Sí, muy normal. Vale, me quedo con... Joder. No. Joder, sí. Muy bien. Hostia, Asun firmado. ¡Ya lo tengo, tío! El mismo. ¿A quién? Asun firmado. Para cambiar, sí. Dani Olmo firmado. Guau, creo que me quedo asun firmado, eh, tío. Ya te has asun firmado y yo te lo cambiaré. Lewandowski. Ya te la cifra. Vale. Mendes. Sergio Busquets. I need all the goalkeepers. I need all the goalkeepers. Fisco, Rafinha, Jorginho... Tal... Tío. Me falta un central y un atrás derecho, tío. Tiene central este y me las sobras. Vale, pues si os digo, jugaremos a ese. Pero pillame algo bueno, si no... Hombre, son por la izquierda. ¡Bua, portero! Un limited pack y te puedes quedar tres. No, no, a mí no me va a hacer eso el lío. Vale, pues toma tres soles. Vale. ¡Y me quedo el límite, tú! Pelegrini. Gran entrenador. Benfica. Aguántame que me pica. Riyad Mahrez. ¡Hostia, escudo especial del Chelsea! Sí, me acabo. No sé. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, que lo tengo a diez porteros, pero me da igual. Man of the match. De la Champions. Cartón, cartón, cartaza. Ábrela por el otro lado, que te van a salir las buenas. Etero, eres un experto en sobres. Sí. Abre muchas. Oh, Edin Dzeko, uno de mis delanteros favoritos. Marc Roca. Un abrazo. Tuve el día. Guadito Acuña. Dima. Ayose Pérez, español. Ahí estamos. Liverpool. ¡Ay, ay, ay, ay! Felipe. Reina. Alexander Arnold. Y Acuña. Creo que me voy a quedar a Alexander Arnold. Carrasco. Angelinho. Insigne. ¡Ay, mi compa, Eric García! Eso es. Vinny. Chilwell. Ocbona. Sousec que no, no. No, no. Y... Oh, Haller, delanterazo. Dos por cero para mí. Último tiro. Creo que pillo... Hostia, no sé qué hacer, tío. ¿Qué hago, Chad? ¿Qué hago, Chad? Pillo a Haller, creo, eh. No, no sé qué hacer. No sé qué hacer, eh. Muy bien. No, tío, es que conmigo son todos casillas, tío. ¿Es la verdad o no? Sí. Conmigo son todos casillas, tío. Cómo? Joder. 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 No he ganado, eh. Ahí va el punto. No he ganado, eh. Ahí va el punto, eh. Mira, la puesta. Vale Defensa Para quedarme a Henderson Me voy a quedar ahora Diego Carlos Porque no tengo defensas buenos Pero Me da un poco de rabia tío Porque ellos van con jugadores que son reventadores Rush for normal Zillets Dianos Me he recuperado Oliver Fekir Tomás Mune Vale Davies Harry Kane Y Anshufati Llegados a este punto Vamos abajo Que tenemos una llamada rápida Y luego haremos los equipos